Buenos días también a los televidentes, bueno, con todas las energías positivas, como bien escuchas aquí esta banda que viene celebrando los mil millones de pasajeros que ya han utilizado el servicio de la línea 1 del Metro de Lima. Mil millones de usuarios, escúchalo muy bien, Carla, y por supuesto, ¿cómo lo celebra la línea 1 del Metro de Lima? Bueno, lanzando una campaña muy interesante, la cual han denominado Te Estamos Buscando. Es una campaña que tiene el objetivo de premiar a sus pasajeros frecuentes con viajes gratuitos hasta fin de año. Vamos a conversar con Edgar Ramírez, quien es gerente de servicio al cliente de la línea 1 del Metro de Lima para que nos dé más alcances. Señor Edgar, muy buenos días y también a las personas presentes en esta oportunidad. Bueno, hoy celebramos los mil millones de pasajeros que han utilizado este sistema de transporte y recordemos que desde el año 2011. Hoy celebramos efectivamente con nuestros pasajeros un hito tan importante de transportar mil millones de pasajeros a lo largo de estos 11 años de operación ininterrumpida. Nos sentimos muy orgullosos y felices de compartir este espacio con ellos. Los pasajeros que tenemos aquí con nosotros representan a cada uno de esos mil millones de pasajeros que venimos transportando a lo largo de estos 11 años. Es muy importante para nosotros resaltar que durante estos 11 años de operación nos ha tocado vivir momentos tan difíciles como la pandemia y línea 1 del Metro de Lima no paró ni un solo día en estas operaciones. Invitar también a nuestros pasajeros a través de nuestros canales a participar de la campaña de mil millones de pasajeros donde podrán obtener, digamos, tarjetas, tres tarjetas de visión limitada para viajar gratis hasta el mes de diciembre. Eso hay que detallarlo bastante, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, vemos que dice asocia la tarjeta con tu DNI. ¿En qué consiste eso y cómo acceder a esta posibilidad de ganar una tarjeta con un saldo ilimitado? ¿Quién no quiere, no? Muy bien. El día de hoy justamente ha sido el lanzamiento de la tarjeta edición limitada que está a disposición de todos nuestros pasajeros a lo largo de las 26 estaciones. Así es. Participar es muy sencillo, ¿no? Es muy fácil. Solamente deben de asociar su tarjeta, ¿no? Solamente deben de asociar su tarjeta a través de la página web, ¿no? O nuestras redes sociales en Facebook a través del QR. Y con eso están participando. El sorteo es el 31 de octubre y tenemos tres ganadores que podrán viajar gratis hasta el mes de diciembre de este año. De acuerdo a lo que también veo es que esto también lo convierte en una tarjeta segura que le puede servir para recuperar un saldo en caso de un robo o pérdida. Efectivamente. Eso es lo más importante. El tener como pasajero una tarjeta me permite, en caso de pérdida o robo, no perder mi saldo. Y lo segundo, me permite, digamos, hacer compras anticipadas, recargas anticipadas, para poder, el día que te toca viajar, simplemente pasar por los torniquetes e ingresar al sistema sin ningún problema. Excelente noticia. Pero ¿quiénes acompañan al señor Edgar Ramírez? Pues ellos son los primeros pasajeros, te comento, Carla, rápidamente, que fueron los que participaron en plena Marcha Blanca. Hablamos de un sistema de transporte, además, totalmente inclusivo. Vamos a conversar con uno de los pasajeros que usted me comentaba. En plena Marcha Blanca, en el año 2010, se subió por primera vez a los coches, a estos coches, como se le dice, para poder viajar. Y hay que tener en cuenta una ruta de Vía Salvador hasta San Juan del Urigan. Por supuesto, he tenido bonitos recuerdos de ese día de la Marcha Blanca. Recuerdo que me la entré temprano, de 5 de la mañana. Ya estaba ahí, presente ahí en la estación Vía Salvador. Abrieron las compuertas a las 6 de la mañana. La mañana bajé, entré al tren, en ese momento, a Ansaldo Breda, los trenes italianos. Y ese día marcó un antes y un después en mi vida, porque ahora me movilizo mucho mejor, a mejorar mi vida, en la calidad de vida, y sobre todo evitar el estrés caótico del tráfico de Lima. Y sobre todo por el tiempo, la economía y la eficiencia y eficacia de este gran sistema de transporte masivo. Muchísimas gracias, caballero. Así es. Y bueno, de esta manera, entonces, Carla, la línea 1 del Metro de Lima celebra, junto, por supuesto, con los usuarios, haber llegado ya a los mil millones. Pero no hay que desaprovechar, sin duda, esta gran oportunidad, porque usted puede ser entre los tres elegidos para recibir esta tarjeta con un saldo ilimitado. Adelante. Adelante.